Nuestro voto en contra a la candidatura del señor Sánchez. ¿Verdad que lo entienden? Sí, lo entienden. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna. No se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. No hace falta que vaya usted repartiendo carnes de buen socialista. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble para liderar esta nueva etapa política. Yo no sé si el señor Sánchez finalmente sacará apoyos o no hoy o en la siguiente ronda. Este es un acuerdo abierto a otras formaciones políticas.